Hola a todos palitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, ¿cómo están? Espero que estén excelentes Y al día de hoy les traigo un nuevo video que me parece un sujeto muy interesante, un tema muy interesante Del cual se trata justamente el futuro de Brawlhalla ¿Qué va a pasar con Brawlhalla? Y si en mi opinión, Brawlhalla va a seguir vivo por mucho tiempo Ya que de hecho alguien me dejó este comentario que están viendo por pantalla Y mira, me parece una idea interesante, ¿sabes? Así que aquí estamos y vamos a hablar al respecto Voy a intentar hacer mi respuesta lo más corta y compacta posible para que no se haga, digamos, raro, ¿no? Para que no se haga demasiado largo, pero vamos a responder lo primero de todo Brawlhalla tiene un futuro, ¿brawlhalla va a morir pronto? La respuesta es no, no va a morir pronto, efectivamente tiene un futuro Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Brawlhalla está haciendo lo que tiene que hacer para encontrar un nuevo público casual Mantengan esto en la mente, casual ¿Por qué? Estamos sacando nuevos crossovers, intentando expandir su público en absolutamente todos los sectores Series animadas, series para adultos, entre muchas otras cosas Así que mira, está bien, no está nada mal, realmente están consiguiendo un nuevo público que tanto ansian Además de que el juego free to play en literalmente cualquier plataforma que te puedas imaginar O sea, Brawlhalla está en todos lados Eso sí, que la gente lo juegue es otra cosa Pero que está en todos lados, está en todos fucking lados Meten skins, de vez en cuando cambias de balance, de vez en cuando eventos Mira, para el público casual eso es lo mejor que pueden hacer ¿Por qué? Porque están manteniendo el juego vivo Mantienen eventos Mantienen skins, mantienen modo ranked nuevo Mantienen nuevas cositas gratis, mantienen nuevos pases de batalla Están haciendo lo que tienen que hacer para que el juego mantenga su crecimiento actual Ojo, esto no significa que vaya a bajar su crecimiento Más el juego dudo mucho que deje de crecer en mucho tiempo, digamos Porque es raro, es raro que el juego dejara de crecer ya que está haciendo todo lo que tiene que hacer Literalmente lo está haciendo perfecto Ahora entramos en la parte la cual es un poquito más preocupante de lo que debería de ser Que estamos hablando del competitivo Aquel, por así decirlo, modo de juego donde Brawlhalla básicamente regala dinero Un millón trescientos mil dólares al año Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de Brawlhalla dando un millón y medio de dólares al año para esto Pero no haciendo absolutamente nada para que funcione Estamos hablando del competitivo El modo de juego preocupante en estos momentos Estamos viendo a muchos pros legendarios retirarse prácticamente cada mes Estamos viendo a Samson retirarse Estamos viendo a Ranch quejarse 24-7 Estamos viendo a Polishot irse O sea, hay un montón de pros que se están yendo últimamente Y hay una cantidad, cantidad que es exagerada Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se está yendo tanta gente? Todos dicen lo mismo Todos dicen lo mismo Que el juego se está volviendo aburrido Que no están balanceando lo que tienen que balancear Que los weapon throwers están rotos Que las plataformas están rotas Que las caídas de armas están rotas Que premian la pasividad Entre muchas otras cosas Lo cual es cien por ciento verdad Y aquí lo digo Tienen que arreglar el juego Porque no solo es injusto el tema de hercios Monitores Que ven el juego antes Que ven el juego después Es injusto el juego en general Porque se supone que es un juego de peleas Entonces Si no premian la pelea Entonces No es un juego de peleas No sé cómo decirlo Pero bueno Hay un montón de pros que se están retirando Porque cada vez el juego se está volviendo peor Y peor Y peor Y estamos hablando de por ejemplo Sets como los de Experience contra Lama Por ejemplo Que fue un set que fue un dolor para ver No me quiero ni imaginar el dolor Que fue jugarlo Porque es que tuvo que haber sido Completamente horrible Estamos delante de un set Donde en Brawlhiven Un mapa sin plataformas Y mínimo La gente se quedaba quieta Uno en una esquina Y el otro en la otra El Brawlhalla viable Gente El Brawlhalla divertido Sí Realmente es sarcasmo Obviamente Está en un estado horrible El competitivo Y es verdad Todo lo que dicen los procesos O sea Premian la pasividad Premian el tirar armas Premian todo lo que sea Básicamente Lo contrario a pelear Lo cual es Muy sorprendente Suponiendo que es un juego De peleas Entonces para concluir mi punto Sí ya estoy concluyendo mi punto Realmente dije Voy a hacer mi opinión rápida Y compacta El juego va a seguir vivo Por mucho 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 tiempo De hecho yo lo vio Sobreviviendo 2025 2026 Estamos hablando de 4 o 3 años más Porque lleva vivo Desde 2014 Ya van a pasar pronto 10 años Desde su nacimiento El juego es una locura Entonces estamos hablando De un juego que No ha muerto Que sigue en crecimiento Y que no va a parar De crecer pronto Porque lo están haciendo bien Para encontrar nuevo público Ahora cosas que tienen que arreglar Que de hecho voy a hacer un video Sobre cosas que tienen que añadir Y tienen que arreglar Pues el tutorial Es prácticamente inexistente Y el que hay Es lo más básico que existe Es completamente inútil Y además está súper escondido Tienen que arreglar Los weapon throws Tienen que arreglar Algunos true combos Tienen que balancear el juego Tienen que arreglar Donde caen las armas Tienen que arreglar Las plataformas Tienen que arreglar Un montón de cosas Que no deberían de pasar Yo tengo algunas prioridades Por ejemplo Que balanceen el arco Que quiten completamente Los true combos Con weapon throws Con tiradas de arma Porque me parecen absurdos No tienen por qué existir Los true combos De 5 golpes Porque tiras un arma Y haces un delight Así que es como Ah Pero bueno Realmente eso Yo creo que Lo más básico sería Pentear un tutorial Empezando por ahí Y ya luego vamos viendo Así que nada gente Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que va a seguir Sobreviviendo el juego? ¿O soy yo aquí delirando? Quiero escuchar Sus bonitas opiniones Así que nada gente ¿Qué más que decirles? Y nos vemos en la próxima Chao chao